Para contarle la historia yo me quitaré el sombrero De ese retinto rayado que fue valiente y ligero La gente con varios nombres Al sicario conocieron Antes de hacer el corrido fui a platicar con Don Mario Allá en San Miguel el Alto él cuidaba a ese caballo Dominando a los mejores En carriles mexicanos El toque fue allá en Saltillo después ganó en Zacatecas Allá en San Miguel el Alto y en el Taz de Agua Prieta Decían por todas partes Que era el rey de las trescientas En Zona Lael 2010 fue la carrera del año Cuando ganó al general el tatamonto al sicario La cuarta tuvo que usarla Venía cabrón el contrario Que en ese mismo terreno ganó a la primera dama El retinto le pintó Un blanquito allá en la raya Al antrax de Culiacán Lo dejó desde las trampas El bárbaro y Olivares Dos compadres de Agua Prieta Se llevan al niño de oro Se llevan al niño de oro Luego le dijo a los socios Señores doblen la apuesta Ese gruñido nos dice Que va a volar en las puertas Hay tristeza Hay tristeza en mucha gente Murió el rey de las trescientas Su cuerpo está en un cristal En el Zaino de Agua Prieta Los compadres y jinetes Y la gari lo recuerda